Gracias por continuar con nosotros, Luisa Amalia. Claro que sí, hoy tenemos nuestra invitada súper especial, la doctora Anely, como siempre de la Clínica Aqua. Y hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Qué es lo que significa ser médico? La extensión de la palabra ser médico, doctora. Buenos días. Así es, buenos días, Anely. Qué bendición realmente tenerse esta mañana. Y sobre todo abordar este tema para que comprendamos un poco más, más allá de la responsabilidad que tiene a un médico. O sea, más allá de su interés de venir y estudiar la carrera de medicina. Siento también la responsabilidad, la actitud de todo médico una vez que se compromete a ser médico. Y hay un juramento hipocrático que hacen las personas que van a estudiar la carrera de medicina. Y qué bueno poderlo tomar en cuenta en esta mañana y poder conversar. Porque cuando vos estudiaste medicina, o sea, cómo viene todo este proceso, cómo nace. Y para que expliquemos en qué consiste también este juramento hipocrático. Ok, el juramento hipocrático es un juramento que está, por decirlo así, por encima de las leyes de los países, ¿verdad? Es un juramento que realmente los médicos lo hacemos cuando ya nos graduamos. No cuando vamos a estudiar medicina, sino una vez que ya sos médico, a la hora en que te entregan tu título, por lo menos en la universidad que yo me gradué, que es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, nos hicieron leer el juramento hipocrático y vos levantas tu mano derecha y decís yo juro al final, ¿verdad? Entonces, ahí está, lo vamos a leer. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida de mi enfermo será la primera de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en toda la medida de mis medios el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o de clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Desde su concepción, aún bajo amenazas, no admitiré a utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago esta promesa solemnemente, libremente, por mi honor. Pero, oíme, qué precioso, ¿por qué estás en la vida? Cada vez que lo leo, siempre yo digo, wow, es un juramento que está más allá de lo que nosotros podemos entender que son las leyes de un país. Es un juramento que está por encima, para mí como médico, de todo. O sea, cuando yo entré a estudiar medicina, yo creo que la mayoría de los médicos que entramos a estudiar medicina, entramos porque amamos la profesión. Pero no solo porque amamos la profesión y nos gusta la ciencia, porque a la mayoría nos gusta ser científicos, sino porque tenemos un amor profundo a los seres humanos. Ese amor tan profundo puede ser desde que estás comiendo con tu familia. Por ejemplo, en un restaurante, y escuchamos, mi esposo y yo que es médico, también mi esposo es médico, escuchamos a una niña que se está tragantando de año y medio, vemos la desesperación de los padres. Nosotros estamos comiendo con nuestra familia. Le agarramos esa niña a esos padres y le quitamos lo que le está tragantando. Los padres se asustan y nos quedan viendo como locos cuando se las agarramos de los brazos. Pero es porque eso que nosotros hicimos, ese juramento que está ahí, es un juramento que está por encima de un entendimiento para muchos de nosotros, es un compromiso con la vida. Consagrar, dice, mi vida al servicio de la humanidad. O sea, profundo. Es profundo. Poderoso. Consagrar tu vida, dar tu vida. Exacto. Fíjense que vas en un avión, también nos ha pasado, íbamos en un avión e inmediatamente una señora se empieza a sentir mal y mi esposo y yo nos levantamos porque empiezan a decir un médico. O sea, nosotros no le negamos nunca, en ninguna circunstancia, la atención médica a nadie. Porque eso es inhumano, eso es inmoral. Eso no tiene que ver con las leyes, con que si me van a echar presa por eso. Tiene que ver con lo que tu corazón dice, ¿no? Como médico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la gente? Y le voy a dar otro ejemplo para que ustedes vean cómo es que es ser médico para nosotros. Pero estando en el hospital Manolo Morales, ¿verdad? Nosotros nos tocó recibir muchas veces, yo como médico interno en ese momento, a muchachos que se estaban peleando en las pandillas del René Chic, que se peleaban muchísimo, se agarraban a pedradas, yo no sé si se acuerdan. Eran guerras de pandillas terribles que había en esa época. Sí, es verdad. Llegaban entonces a la emergencia del hospital con armas de, casi siempre arma blanca o armas armas de fuego incluso. Y entonces nosotros los recibíamos. Y jamás se nos ocurrió, siendo médicos, que íbamos a poner y poníamos en riesgo nuestra vida porque esos muchachos a veces llegaban a pelearse a la emergencia. Y pasaba que se agarraban en la emergencia en frente de los médicos, delante de la enfermera y no respetaban a nadie. Desafortunadamente en ese momento eran personas con unas necesidades increíbles. Entonces nosotros como médicos ni se nos ocurría decir no lo voy a atender. Llegaban y nosotros inmediatamente lo atendíamos. A veces eran muchachos con enfermedades súper complicadas, drogadicciones, etcétera, pero nosotros no teníamos en ningún momento, no recuerdo a los residentes, a los médicos de base, a los médicos internos, a los estudiantes de medicina, haber dicho no lo voy a atender. Y esto tiene que ver con los principios y valores que desarrolla cada médico y por ejemplo pues en nuestro país de no venir e inter... que se interponga pues digamos tus creencias que no te limiten para poder servir porque este piensa así o porque este es pandillero o porque el otro actuó. O sea, no están los médicos para juzgar a Nelly, no están para hacer un juzgamiento, están para poder venir y servir. Es que es la reacción que yo te digo que por ejemplo mi esposo y yo tuvimos en ese restaurante. Es una reacción de salvar la vida. No pensás ni preguntás, este papá se va a enojar conmigo porque le quité a su se lo dejaba, se moría. No, yo no pensé en eso, yo solo dije hay que salvar la vida. Y esto tiene que ver... ¿Sabes qué lindo eso que está diciendo ella? Mira, como te decía fuera de cámara mi papá es médico y yo recuerdo una vez que veníamos de San Juan del Sur en la carretera y él vio un accidente. Así como decir, se parqueó como loco, me dejó en el carro, me dejó en el carro, cerrar las puertas y se fue como loco al accidente a ayudar a la persona que estaba accidentada. Esa es una reacción innata de la persona, del médico que tiene que hacerlo. Y qué belleza que todos fueran iguales y que todos actuarán así como está. Y lo mencionaba. Vos no preguntas edad, no preguntas partido político, no preguntas raza, no preguntas preferencia sexual, no preguntas nada. Vos lo que querés es salvarle la vida a esa persona porque eso es lo que te enseñaron. Y no tiene que ver con solo un tema moral, lo que te enseñan en tu casa, los valores que te enseñaron en tu casa, sino también lo que te enseñaron en la universidad. Y aquí yo sí quiero decir en cámara que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la que yo estudié, la UNAM Managua, tuve profesores con una calidad moral que nos enseñaron esos valores. Y esos son los valores que hay que rescatar con las nuevas generaciones. Hay que decirles, ser médico está por encima de todos. Aquí todos somos hermanos extranjeros ahí. O sea, yo he tenido pacientes que vienen de otros países y cuando yo estaba en el sistema público de salud trabajando, me acuerdo que estaba haciendo mi servicio social en la isla de Ometepe y me llegaban muchos turistas que se habían caído, que se habían golpeado, llegaban pidiendo ayuda al centro de salud y yo no les iba a decir no los voy a atender porque ustedes no son nicaragüenses. Ni se me ocurría porque como te digo, vos no ves color de piel, vos no ves nada. Vos solo decís ayudar al prójimo porque eso es lo que a mí me enseñaron en mi casa pero también en mi universidad. Y la UNAM Managua, en esa época por lo menos lo era, yo creo que, y espero que lo siga haciendo, era una universidad con valores también. Y en este principio. Que le enseñaba eso a los estudiantes de medicina. Y casualmente este principio, este juramento señala, la verdad, que decía en uno de los puntos expresados, la vida del enfermo, de mi enfermo será mi preocupación. Mi preocupación, por encima de tu familia, vos lo sabes, tu papá es médico. Yo lo he vivido y no una vez, muchísimas veces y realmente todo lo que estás diciendo es cierto porque crecí, mi abuelo también fue médico, mi padre y yo sé lo que es un verdadero médico y da su vida sin que te paguen y sin nada, lo que sea, pero te atienden. Esta parte que dice, por ejemplo, no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase, yo le agregaría de preferencia sexual también, tendré un absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Eso para nosotros es lo que rige todo el ejercicio de la medicina. Yo sé que aquí en Nicaragua hay excelentes médicos trabajándole al sistema público de salud y estoy segura que todos esos médicos se deben de sentir orgullosos de su trabajo como médicos, que no se sientan agredidos, que no se sientan mal porque solo fueron algunas personas que desafortunadamente violaron este juramento, pero no son todos. Y a todos mis compañeros médicos les quiero decir que somos un gremio que sabemos que da la vida por sus pacientes y que el médico nicaragüense es un médico digno, es un médico con valor. Estoy segura que este momento lo vamos a pasar y que no va a poder seguir siendo vilipendiado por decirlo así, el ejercicio de la profesión, ni manipulado por ninguna instancia. Qué lindo, doctora. Realmente, mira, de ellos y te agradecemos sinceramente este lindo mensaje que nos has traído, hermoso, poderoso, para retomar y tenerlo grabado en el corazón a la hora de que cada médico tiene que actuar y darse al servicio de los demás. A buena hora, en buen momento. Te agradecemos sinceramente porque siempre estamos abordando los temas que tienen que ver con todas las afectaciones y condiciones de dermatología, pero esto era necesario. Era necesario, agradecemos mucho por haberlo traído, por compartirlo con todos ustedes los televidentes. Y a mí me alegra que sea hija de médico porque más o menos así voy a ver a mi hija en un futuro cuando diga, ah, mi mamá se detenía en el tráfico y yo le preguntaba a mi mamá, mis hijos me dicen, mamá, pero ¿y por qué te detenés? Porque hay que ayudar a esa persona que se cayó. O sea, eso, eso, eso es lo que te caracteriza. Y te lo prometo que te admiro y admiro a todos los médicos que sí cumplen con ese bellísimo reglamento y con ese bellísimo juramento que hacen y que Dios los bendiga siempre, que les dé el amor y el cariño para todos los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anely. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos más aquí en nuestra revista de Sol a Sol. Bueno, mirá, ya le iba a decir, me invito. Aquí estoy. Ricardo Pinel está con el siguiente invitado aquí en De Sol a Sol. Adelante. Este segmento fue patrocinado por Clínica Aqua.